Buenas noches y bienvenidos a un viernes más. Ya saben, la cita que tenemos con el alcalde. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Un placer estar aquí contigo. Es un placer, es mutuo, es mutuo, no sé, hombre, es un rato, la verdad que agradable, independientemente de que a uno le encante su trabajo, pero bueno, es una entrevista así muy peculiar, ¿no? Porque podemos hablar de manera... O tener que cambiar los vasos de agua por café, ¿no? Bueno, no, porque entonces no dormiríamos, o sea, la hora que está esto, si yo me tomo un café y a usted, usted también es un poquillo nerviosillo, ¿verdad? Sí, yo creo que somos de la misma, más o menos, cuerda, ¿no? Y digo, yo sé, tiene usted que tomar muchos cafés. Bueno, un par de cafés al día suelo tomar, más de eso es verdad que me pongo nervioso. Y depende también del día y la actividad. Y la agenda, efectivamente. Sí, yo ya de por sí soy bastante nervioso. Sí, sí, sí. Así que los Red Bull como que no. No, hasta ahora no me ha hecho falta. Mejor que no. ¿Qué digo yo, alcalde? ¿Un pleno de cuatro horas? Sí, cuatro horas y media de pleno. Bueno, en Torremenos fue algo parecido, digo, porque allí me tocó a mí. Sí, sí. ¿Esto no hay forma de hacer menos cositas y más...? Bueno, el pleno es largo en sí. ¿Cuál es la señal de que hay mucho que debatir y de qué hacer? Bueno, verás, el pleno es largo en sí porque estamos llevando a los plenos bastantes temas. Bastantes temas que conciernen a la ciudadanía de Benalmádena y temas que son interesantes para todos ellos, ¿no? Además, el Partido Popular, en este pleno, cosa que han hecho los anteriores, parece que ha planteado una serie de preguntas a las que hemos dado respuesta. Pues todo eso va alargando. Ciudadanos plantea sus preguntas también. Podemos, consta el sol si puede, plantea sus preguntas, ¿no? Juan Antonio Lara, de Vecinos por Benalmádena, plantea sus preguntas. Pues bueno, al final está bien. A mí me gusta el debate, que la gente hable, que se intercambien impresiones y que al final, bueno, el que está viendo el pleno sepa y coja algo de información de lo que está ocurriendo en el municipio. Yo creo que es importante, sí. Bueno, lo que pasa es que después de horas de dos... Es verdad, es cierto. Esa es parte de la democracia, que todo el mundo se implique, que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero a los grupos municipales, claro, está, si eso es lo que le da esa salsa a los plenos y que hay vida democrática y política municipal, efectivamente. Pero cuatro horas, quizás, después de horas, yo creo que ya... Yo, ¿sabe usted lo que ocurre? Que tengo la enfermedad del televidente. Sí. Empatizo con el que quizás nos esté viendo. Sí. Y entonces digo, después de dos horas, yo me parece a mí que ya cambiamos de la película. Somos afortunados, ¿eh? En Málaga tienen que hacerlo en dos días, ¿no? O en Terremolinos, como bien has dicho... Sí, creo que en alguna hora más. Claro, entonces, bueno, yo creo que a mí no me pesa echar cuatro horas o cinco horas o diez horas, las horas que haya que echar. Cuando empezamos, estamos allí. No voy a hacer como hacía mi predecesora, que estaba deseando terminar el pleno y cortaba el debate y no dejaba a nadie. ¿Usted por qué sabe que estaba deseando acabar el pleno? Bueno, porque no había debate. No había debate y se cortaba el debate y se encorsetaba las... ¿Que lo percibió usted así? Bueno, era... Creo que en toda la legislatura no hubo un pleno... Creo que hubo uno o dos que pasó de las tres horas y media a cuatro horas nada más, ¿no? Entonces, es evidente que no tenéis mucho interés en alargar los debates, ¿no? Y dice que usted dice que sí, que está sexta, ¿no? Hombre, entiendo que sí. Y si hay que abrir un segundo turno de debate, se abre. Y un tercero también. Pero cuando estemos aportando cosas que sean significativas a ese debate. Tengo aquí varios temas que le quiero preguntar. Son temas de la semana, por supuesto. Y le damos cumplida información a los que nos siguen cada viernes. Y luego las repeticiones. ¿Esto de dirigir el pleno, de repartir los turnos, de hacer de moderador, cómo lo lleva usted? Intento hacerlo lo mejor posible. Hacer de presidente. Hacer de presidente. Intento hacerlo lo mejor posible. Pero me encuentro con dificultades, sobre todo cuando hay concejales que no respetan los turnos de palabra. Y interrumpen a los compañeros. O en mitad del turno de palabra a otro compañero saltan a hablar. Y me parece una falta de respeto y de educación importante. Entonces trato de contener de que ese tipo de actuaciones no ocurran. Pero no siempre lo consigo. Entonces llega un momento que me tengo que poner serio. ¿Y cuando solo soy yo también saca usted la vara? Por supuesto. Yo no intento ser lo más ecuánime posible y lo más objetivo posible. Soy el alcalde de los 24 concejales. De los 25 concejales, yo me incluyo. Que hay en la corporación. No solo los de un partido. Entiendo que represento a todos los vecinos de Benalmádenas. Y me tengo que portar con todos exactamente igual. Pero fácil no es. Hombre, fácil no es. Nadie dijo que fuera fácil. Cuando usted acaba un pleno, ¿con qué sensación debe decir? No sé. Cuéntemelo. La obligación de preguntar y la prudencia de contestar. Sí. A ver. Bueno. A ver, aquí esto. Ahoricio, justo, no es justo. Tal, este tema. Sí, al final se analiza. Pero la primera sensación cuando acaba el pleno es una sensación de relax. El deber de haber hecho la cosa. Sí, sobre todo porque suele estar en tensión durante todo el pleno, ¿no? Entonces, pues, cuando acaba, pues, te sientes relajado, ¿no? Y a veces demasiado relajado hasta el punto que alguna siesta que otra ha caído después de comer un día de pleno. Y además porque, y sobre todo son de cuatro horas, ¿no? Bueno, alcalde, vamos a entrar, tengo aquí varios temas de cosas que se han hecho durante la semana, pleno, un poco de todo, ¿no? Como nos gusta a los andaluces, un mix con muchas tapitas. Yo le voy a leer el titular y le voy a preguntar por qué lo leo de esta manera. El equipo de gobierno retoma la normalidad fiscal, aprovice, aprobando la Junta General las cuentas 2003-2014. Y luego un entrecomillado de su jefe de prensa dice, aunque esas cuentas no pertenecen de su obligación, entienden que se ha aprobado un ejercicio de responsabilidad. Retorna a la normalidad. ¿Qué ha estado pasando en Provise? Bueno, en Provise ha estado pasando lo que salió en prensa hace dos semanas, ¿no? Creo que fue. Y es que durante un tiempo se han producido desmanes y no ha habido un control en la gestión. Nosotros nada más llegar... Ah, que esto es lo de la empresa de la fruta. Efectivamente, había una empresa, por ejemplo, cuyo objeto social era la venta de frutas al por menor y que se dedicaba a hacer un inventario de viviendas. Un inventario de viviendas que jamás encontrábamos. ¿Y eso está relacionado con esto de retomamos la nueva...? No, exactamente. Leóico, ahora leóico. Bueno, las cuentas anuales son requisitos fiscales y contables que las empresas tienen que presentar anualmente a su consejo de administración y a su asamblea general, a su junta de socios, para elevarlas a público. Y en el caso de la administración pública, esas cuentas anuales tienen que estar aprobadas, porque según la nueva ley de racionalización del sector público, ocurre que para recibir la parte que el ayuntamiento le corresponde de los impuestos del Estado, por decirlo de alguna forma que lo entiendan los vecinos, el dinero que el Estado destina a Menalmádena, para poder recibirlo, tenemos que tener al día todo el presupuesto, todo el plan de ajuste, toda la fiscalización municipal, además de aprobadas las cuentas anuales de todas las empresas municipales. Algo parecido al puerto, sí. Efectivamente. Hay primero que declarar para luego recibir. Claro, entonces, nosotros, pues mira, de las empresas municipales, tanto de Innoven, como de Provise, como del puerto deportivo, las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014 están todavía sin aprobar, que era lo que le correspondía a la anterior gobierno municipal, haber dejado aprobar esas cuentas. Ellos no lo hicieron, entonces, bueno, nosotros contra corriente, y porque tenemos ese dinero retenido, pues hemos estado intentando sanear y poner al día esas cuentas y elevarlas a público. Entonces, en ese ejercicio de responsabilidad, pues lo que quiero decir es que unas cuentas que no son nuestras, pero que ya hemos comprobado que son correctas, las tenemos que aprobar, porque de otra forma, si no las aprobamos, no recibiremos esos 10 millones que nos corresponden de impuestos del Estado. Y esos 10 millones que nos falten en los balances presupuestarios del Ayuntamiento, pues son servicios que se dejarían de prestar. Pero cuando dice corriente, no se referirá a la empresa de la fruta. Bueno. Para no confundir a los que nos estamos oyendo al alcalde. Yo sé que es complicado, pero para que nos... Efectivamente. Tenemos que nosotros vamos a probar las cuentas contables de la sociedad. Y la hemos aprobado tal como se llevó. Y entramos en la gestión diaria. Bien. Porque yo en esa contabilidad estamos de acuerdo en que se ha gastado un dinero para pagar una empresa que se supone que ha hecho un trabajo. Pero la contabilidad está ahí. Y esa está la contabilidad. Ahora, si esa empresa no ha hecho el trabajo, evidentemente, en esa auditoría de gestión que haremos posteriormente, habrá que derimir esa responsabilidad. Lo que yo quería decir para los vecinos, porque aquí la tele siempre decimos que es informar, formar y entretenerla, entretener para otro día. Sí. Pero en cualquier caso, a ver, que para que la maquinaria siga andando, ustedes hay que aprobar para recibir esos fondos del gobierno central. Pero que eso no implica que si se ha cometido alguna ilegalidad, la culpa recaiga sobre usted por haber aprobado. No, eso no implica absolutamente nada. Efectivamente. Yo, de hecho, vamos a depurar las responsabilidades hasta última instancia. Y si nosotros descubrimos o podemos demostrar que ha existido un desmán, como por ejemplo esta empresa de frutas, la persona responsable en ese momento, en la presidencia, el consejo de administración, que en algún momento era Paloma García, o el consejero delegado, que era Francisco Salido, serán los máximos responsables. Yo lo que estoy aprobando es que esa contabilidad se ajusta a ley. No voy a entrar si la gestión era la adecuada o no, o si se toman las decisiones adecuadas para que la empresa llegase a buen puerto. Lo que estamos aprobando es que esas cuentas se ajustan a ley y que existe la contabilidad y que tienen una imagen fiel. Eso es lo que estamos aprobando y eso es lo que necesitamos para poder seguir navegando como ayuntamiento, si no, dejaríamos de percibir esos fondos. Entonces, ya había un concejal, efectivamente, que me hablaba en el pleno de que no estaba de acuerdo con la gestión, pero yo le insistía, la gestión la vamos a depurar hasta el final, esa responsabilidad. Pero hoy tenemos que aprobar esa cuenta. ¿Tiene usted que el concejal? No creo que le moleste que lo mencione. Bueno, hace falta, Paco. Hombre, digo yo por hombre, ya que está bien en el señor. Bueno, de las siete fuerzas políticas que hay representadas en el pleno municipal, tan solo una votó en contra, incomprensiblemente, quiere decir que los demás estamos equivocados o es él el que está equivocado, pues no lo sé. Eso que lo juzguen los vecinos. Bueno, vamos, yo no tengo nada personal contra nadie, lo único que si tengo la posibilidad de preguntar, pregunto, y si cuando digo algo, pues digo el nombre, porque en cualquier caso, todos ustedes son cargos públicos. En cualquier caso, un tema que ya se ha superado y que queda ahora, pues depurar eso que usted dice, pero ya se ha probado que es lo importante para que esa maquinaria siga andando. Efectivamente, ya hemos normalizado esas cuentas. Ahora, a partir de ahora, vamos a trabajar para que las cuentas del año 2015 se provenen en 2016 como corresponde en cualquier mercantil que se precie, ¿no? Y no como hasta ahora que se iban aplazando la aprobación de las cuentas, pues no sabemos muy bien por qué. No sabemos muy bien por qué. La verdad es que todos tenemos, yo digo, un tema importante, me pongo a pensar que todos son importantes, que parece ser alcalde que las cifras de desempleo en Benalmádenas, pues, son buenas. Bueno, sí, además, yo creo que está relacionado con los datos de turismo que ha habido este verano. Además, que hemos aumentado en un 4% la cifra de pernoctaciones en Benalmádenas, ¿no? Creo que es un buen dato, ¿no? Y siempre digo que en Benalmádenas el 85% de la población, del empleo que se genera, está relacionado directa o indirectamente con el sector turístico. Por eso, no entendía cómo en el último pleno, desde el Partido Popular se criticaba, por ejemplo, la medida que hemos tomado de probar para construir un carril bici, ¿no? A través de la senda litoral, la antigua nacional 340, y dejar una zona de aparcamiento, porque además es una reivindicación del sector hotelero en Benalmádenas, ¿no? De los representantes de la… Sí, que se la pide a usted los empresarios. Claro, claro, y de momento está en pruebas, tenemos los informes de los técnicos, y bueno, creo que si la industria que más empleo genera en Benalmádenas te pide que tome ciertas medidas, yo creo que nosotros, como tal, tenemos que, por lo menos, probarlas, ¿no? Que por eso es importante, esto que usted acaba de decir, por eso es importante, esos descuentos que hacen ustedes, bueno, bonificaciones especiales que hacen para los hoteles, con la condición de que abran más sus puertas durante más tiempo. ¿Sabe usted que eso se puso como ejemplo en un pleno de Torremolinos? Sí, lo que se va a hacer en Benalmádenas. Lo que se está haciendo aquí en Benalmádenas, lo que se hace beneficiando a los hoteles, y allí quieren hacer algo igual. Me llamó la atención porque es algo que ya conocía. Quiero decir que va muy la línea de lo que usted dice. Oigo a los hoteleros, ellos me dicen qué es lo que quieren, y la administración local, la medida de lo que puede. Ayudar, efectivamente. Esto es lo que hablábamos durante la campaña de participación, ¿no? De dejar que los responsables de cada gremio, pues un poco aporten las ideas sobre la gestión de su iniciativa diaria, ¿no? Entonces, pues sí, quién sabe más de hostelería que los propios hosteleros, ¿no? O quién sabe más del sector del taxi que los propios taxistas, o del sector de playa que los propios amaqueros y chiringuiteros, ¿no? Pues un poco esa era la dinámica y en la que estamos utilizando, ¿no? Dice que usted le ha quedado muy claro, alcalde, que usted dice que ha dicho el 85% depende del turismo, decía usted. Sí, de la... Yo me atrevo a decir que el 100%. Porque hagamos lo que hagamos, todo tiene que ver con el turismo de una u otra forma. De una u otra manera, de una u otra forma, es decir, aquí no tenemos pozos de petróleo, ni yo quiero, ni me gustaría, entiéndamelo un poco la ironía. ¿Qué tiene usted muy claro? Que nuestro principal motor económico es el turismo. Efectivamente. ¿A usted no le queda ya ninguna duda? No, yo no tengo ninguna duda al respecto y por eso estamos tomando medidas para romper esa estacionalidad y para aumentar la oferta turística, ¿no? Bueno, ya hablamos la semana pasada del torneo europeo de enduro que se celebró aquí en Benalmádena. Se van a tener otras iniciativas en ese sentido a nivel internacional para que Benalmádena figure en el mapa como un destino de referencia. Y bueno, lo de la tasa de basura u otras medidas que estamos estudiando, como la rebaja del 50% en el IAE a los hoteles que permanezcan abiertos todo el año. ¿Te alegro con condición sine qua non que…? Que estén abiertos todo el año. En realidad son gestos porque entiendo que la tasa de basura o el IAE puede ser una cantidad importante, pero la cantidad importante que decirlo en las empresas y los hoteles son las cargas sociales, son las nóminas y los seguros sociales. Sí, pero el ayuntamiento no puede pagar. Pero el ayuntamiento y no podemos entrar. Entonces, un gesto que podemos hacer de cara desde el ayuntamiento, pues precisamente fiscal, es ese. Luego habrá que planificar estratégicamente el turismo en Benalmádena durante los meses de invierno. Por ejemplo, abrir la playa, que es una de las cosas que incomprensiblemente… Sí, que no parezca esto lo que digamos la semana pasada, que no llegue aquí un turista, porque no todo el mundo puede venir en el mes de agosto. Hay mucha gente que nos viene en invierno y bueno, y para nosotros, no sé si usted le entiende a esa foto de ir por la paz y dice, ¿cómo esta persona se puede estar bañando en esta época del año? Bueno, pero viene casi del país escandinavo y elegido. Entonces, si no ve la playa ambientada… En cualquier caso, alcalde, lo que percibo es que usted va a ir de la mano de los hoteleros. Usted no va a dar ningún paso sin hablar con los profesionales. Bueno, evidentemente, para todo vamos a hablar con los profesionales. Por eso existe esa mesa de turismo. Esa mesa de turismo funciona y existe para buscar esas soluciones y para pensar a lo grande de cómo queremos que sea Benalmádena en lo que a turismo se refiere. Somos un gran parque de ocio. Evidentemente, luego los políticos tendremos que tomar las decisiones de forma responsable, acorde a sus planteamientos, pero decisiones que podamos cumplir presupuestariamente o que estén de la mano de la administración local. Igual yo le dije a los hoteleros cuando estuvimos en aquella mesa de comercio, porque ellos me decían que habían estado hablando con el presidente de diputación, que ha venido a la junta, que tal. Y le dije a mí, mira, está bien que vayáis por vuestra cuenta y hacéis presión, pero el mayor embajador que tiene hoy en día Benalmádena es su alcalde. Utilizadme, aprovechadme de mí, llamadme cuando es ir a algún sitio. Que me digáis… Porque a mí me reciben en todas las administraciones donde vamos. Sí, como sepamos tú me expresa, igual lo dejan de recibir, lo tengo que ser cuidado. Pero de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Pues claro, yo le extendí la mano y ellos creo que están tomando conciencia de la necesidad. De hecho, estamos planificando para Fitur la posibilidad de que Benalmádena acuda dentro de un paquete público-privado. Que no sea el ayuntamiento quien sostenga toda la promoción de Benalmádena en Fitur, ¿no? Que sean también los hoteleros quienes aporten. ¿Por qué? Porque al final ellos son los máximos beneficiados. Y si ellos se benefician, yo también, por supuesto, porque se genera empleo en mi municipio. Y si se genera empleo, la rueda de la economía empieza a funcionar, empieza a andar y el municipio luce y se ve bien, la gente trabaja y todos felices y todos contentos. Porque el sexto servicio, lo que usted ha dicho, es el más importante. El otro día colocó usted una foto en Facebook. Nos permitimos esta licencia con el alcalde. Sí. Que trabajó usted también de camarero. Sí, yo trabajé. ¿En el tiboli? Totalmente, sí, sí, cierto, es cierto. Es una forma también… Una foto que ha tenido mucho éxito en internet porque muchos amigos se acordaban… No, pero yo lo relaciono con el turismo, ¿no? Porque somos gente de aquí, que no hemos criado aquí, que la mayoría hablamos inglés o hablo inglés de playa en mi caso desde los 12 años. Y eso que quieras que no te ayuda a aprender un concepto, una forma, un modo viviente, ¿no? Y quiero decir que cuando usted me dice que oye a los hoteleros, que son los que entienden, son los que saben… ¿Qué ha pasado usted por ese filtro de la hostelería, de lo que es el trato afable, la buena sonrisa, el buen servicio y lo importante que es para un destino turístico como el nuestro? Efectivamente. Por eso le he hablado de la foto. Sí, yo desde los 15 años, porque entonces es verdad que se empezaba a trabajar a los 15 años. Era otro tiempo. Era el año 90. Desde los 15 años hasta los 22, 23, trabajé en Tivoli, pues para pagarme los estudios. Y luego trabajé un montón de noches, creo que en la Plaza Solimar y en Puerto Marina, además con algunos de los empresarios de ocio con los que hoy en día trato de arreglar el problema que tenemos en Puerto Marina. Yo trabajé con ellos en su día y, bueno, sí… Esa experiencia de conocer cómo hay que recibir al turista ese que no… Sí, sí, efectivamente. Entonces siempre he estado concienciado sobre… Sí, cierto, cierto. Claro, porque, no sé, es que mejor forma a que se acorde o sea que amaña al turismo una sonrisa. Bueno, pues es una campaña que tuvo muchísimo éxito y que todavía hoy se recuerda. Y fue una campaña que provocó mucho bien, porque es verdad que era en un momento donde el turismo pues no se le trataba a la mejor con la dignidad que se merecía, ¿no? Y parece que ya eso lo hemos superado y como tú has dicho antes, Paco, aquí en Veral Madero no tenemos otra industria, aquí no sembramos ni patatas ni fabricamos coches. No, pero que tampoco queremos, no nos encanta lo que hacemos, pero tenemos que hacerlo muy bien. Tenemos que hacerlo muy bien. Hoy en día tenemos que apostar por la excelencia y yo creo que en Veral Madero hay posibilidad de diversificar la oferta. Desde un hotel con todo incluido, que además tiene sus propios tur operadores y que no molesta para nada al resto de hoteles, hasta hoteles de lujo, como tenemos en la ley, en la ley sana, de cinco estrellas. Hay un gran trabajo que hace Antonio González. Efectivamente. Y esfuerzo. Totalmente. Porque tiene un cinco estrellas en una ciudad como Veral Madero, que lo parece por supuesto, pero es lo que él siempre dice, yo tengo mi hotel, pero también quiero que el entorno me corresponda. Totalmente, por eso digo que en toda la gama hay espacio para todos los turistas. Tenemos un gran parque de ocio en Veral Madero, entonces tenemos un selvo marina, tenemos el parque de la Paloma, tenemos la sierra, que estamos demostrando que es un atractivo turístico importante. Tenemos muchas herramientas porque hay que ponerlas claro a trabajar. Entonces la concejala Encarnación Cortés está trabajando concienciudamente en un plan estratégico y presentaremos posiblemente a primeros de año y en Fitur vamos a llevar cosas bastante interesantes por primera vez y creo que el año que viene espero... Esto es sembrar y recoger. Esto es sembrar y recoger. Efectivamente, superar las cifras que hemos tenido este año, que ya han sido buenas, superarlas el año que viene si cabe y ello va a generar más empleo. Entonces, ¿usted que estudió? ¿O ingeniero informático? Yo ingeniero informático, sí. ¿Habla inglés desde muy joven? Sí, habla inglés, sí. ¿Ha trabajado de camarero? Sí, cuando digo camarero digo que conoce su entorno muy bien, que lo tiene muy claro. La verdad que no he perdido el tiempo y intento aprovecharlo al máximo, sí. Por eso le decía que cuando uno se cría en la costa, uno se cría con un perfil, con un concepto y un modelo de ciudad, teniendo muy claro cuál es nuestra forma de vida. Y también nuestra forma, porque en el final, es que pasa una cosa alcalde, que en Veral Maderas de todo lo que se hable... Sí. Perdón, es turismo. Y por ejemplo, me refiero ahora a la petición que hacen a la Junta para incorporar nuevos servicios alcalde de Veral Maderas. Pues también es importante para el turista, por ejemplo, que no utiliza la sanidad privada, que tenemos muy buena, con Sanit, por ejemplo, la pública. Pues que también, no solamente para los que estamos aquí, sino para los que vienen de vacaciones y todo es importante. En cualquier caso, ¿se ha puesto usted ya muy pesado con sus compañeros? Sí, bueno, Veral Maderas tiene una gran oferta sanitaria. Bien han dicho hospitales privados, tenemos un hospital público, tenemos residencias. Lo que ocurría con el Chare es que el Chare en su día se diseñó para un catálogo de servicios y ese catálogo de servicios no se ha terminado de completar. Llegó el tiempo de los recortes, esto se inauguró en 2007, luego en 2008 llegaron los recortes presupuestarios y la crisis y especialidades como oftalmología, dermatología o neurología no se han llegado a implantar nunca en este hospital. Y eran especialidades que inicialmente estaban previstas. Entonces, en una reunión que mantuvimos con miembros del comité de empresas y con personal que trabaja en el hospital, pues nos hacían llegar esa necesidad, los pacientes igualmente. Pero en esto sí quiero ser muy conciso porque cuando planteé la necesidad de exigir a la Junta, de instar a la Junta para que completase ese catálogo de especialidades, algunos partidos de la oposición, pues poco más o menos querían pedir la carta a los Reyes Magos. Y había alguno que me pedía hasta pediatría en urgencias. Y en esto sí quiero ser muy responsable porque no existe en España un solo hospital donde hay un pediatra en urgencias. No existe ninguno. Todos los pediatras de urgencias se encuentran en los maternos infantiles de las capitales de provincias de este país. En este caso sería el materno. Entonces, claro, cuando te encuentras un partido que en campaña te pide, no, queremos un pediatra para las urgencias del Chare, cuando sabes que ningún hospital de este país existe, claro, ¿qué ocurre? Que ahora la gente, los vecinos me dicen, sí, vas a pedir tal, pero tienes que pedir tal de pediatra. Pero si es que yo no he inventado el catálogo de servicios que da la Seguridad Social. Si eso es una cosa a nivel estatal y si no existe ningún hospital, no lo puedo pedir para ver al Madena. Entonces quería pedir una petición justa, sensata y con sentido común. ¿Para qué? Para que cuando llegase a la Junta no tuviesen excusas ninguna para decirnos que no. Nosotros pedimos... Sin pedir, a ver si me nombre la correcta, lo que es pedible, ¿no? Efectivamente, hombre, si hay un catálogo de servicios que está previsto y que está prometido inicialmente, lo que queremos es que no lo repongan. Y eso es lo que vamos a pedir. Y eso es lo que vamos a trasladar a la Junta de Andalucía y a la Delegación y a la Consejería de Salud. Lo que no voy a pedir y los que no me van a dar, porque no se lo da a nadie. ¿Para qué voy a pedir? ¿Para qué? ¿Para que me digan que no? ¿Por qué me van a poner excusas de todo tipo? ¿Me van a decir que es inviable? Vamos ya a lo que es viable, ¿no? Vamos a ver cosas sustanciosas, palpables, ¿no? Que se puedan tocar, ¿no? Sí, lo pedible, vamos. Entonces, claro, en ese ejercicio de responsabilidad, dice a todos los concejales de la oposición, señores, vamos a ser serios. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué es lo que nos pide el comité de empresa que pidamos para el chale de la Madena? ¿Esto? Pues esto pedimos. Atento, perdón, un inciso, dice que usted atiende a lo que le dicen los profesionales del centro. Totalmente, totalmente, totalmente. Hemos puesto en manos de los profesionales que son la gente que entiende. Conocen igualmente hemos preguntado a pacientes. Y ellos mismos son los que os he dicho, mira, eso no puedes pedir porque es que eso no existe. Claro, ellos son los que te decían, estas son las especialidades que tenemos que cubrir. Y estas son las especialidades por las que apostamos para, y además por las cuales se diseñó estos hospitales de la Madena, ¿no? Entonces, pues poner un tipo de especialidad que no se le va a poder dar cobertura, es que no tiene sentido, ¿no? En cualquier caso, el tema de los centros de salud, los char y todo esto, aporta calidad de vida a los vecinos por la comodidad. Y bueno, oye, porque el ponerse enfermito, pues es parte de nuestra vida. Y también eso, igual que la seguridad y todo, pues juega un papel muy importante como destino turístico. Vas a un lugar donde tiene calles limpias, donde tiene buena seguridad, donde tiene hospitales, vas tranquilo. Eso aporta calidad y usted ha consultado a profesionales, pero cuando usted se quiera acordar de un alcalde de tiempos pretéritos... Yo sé que pego unos saltos muy extraños en las conversaciones, pero ya me van cogiendo este un poco de línea. Eso, ¿a quién se lo pide usted o quién se lo ha pedido? Bueno, en el último pleno hemos aprobado poner una cerámica para embellecer una calle al último alcalde republicano que tuvo Benalmádena, José Valderrama. Y bueno, esto es una petición popular. ¿Aquí se lo han pedido los vecinos? Sí, sí, además tenían más de 100 firmas recogidas a los vecinos. Y existe en Benalmádena un vecino, Rafael Gamero, que se dedica a escribir parte de la historia de Benalmádena. Aparte que tenemos a nuestra cronista oficial, que es Maricano Martín Lara. Ahora Rafael Gamero también se dedica a escribir sobre Benalmádena. Y Rafael compuso un poema para realzar la figura de este hombre. Fue el último alcalde republicano, lo fusilaron. Y lo fusilaron por unos colores, por defender una ideología o por defender, en fin. Creo que se mereció un justo homenaje y en ese sentido le hemos puesto una cerámica en una de las calles más bonitas de Benalmádena, Pueblo. Y además lo concibo como un atractivo turístico, porque es bonito pasear por las calles de Benalmádena y en cada rincón encontrarte esa historia escrita en la pared, ¿no? Sobre por qué esta calle se llama de esta manera o por qué esta calle tal otra y quién era tal personaje y quién era. Yo creo que eso en el entorno de Benalmádena Pueblo da un ambiente muy bonito al visitante, ¿no? Esto lo que ha, de alguna forma, pues no ha salido como yo pensaba, porque en esa cerámica hubo un retazo con una bandera republicana y eso ha sido controversia entre los partidos representados en el Pleno, ¿no? Uno estaban a favor, otro estaban en contra. Al final decidí que lo más prudente era quitar ese azulejo con ese trocito de bandera republicana, dejarlo blanco y que todos los concejales del Pleno aprobasen esa distinción y ese honor. Sí, pero usted que llevara esa bandera republicana no tenía tampoco mayor importancia, ¿no? Bueno, entiendo que era una bandera democrática porque, además, el gobierno republicano fue derrocado por un golpe de Estado. Eso no lo va a cambiar nadie. Ese gobierno era un gobierno legítimo. Pero, oye, si vamos a generar una controversia, si por culpa de un símbolo voy a tener a concejales en contra, yo creo que tenemos que tender la mano y lo principal y lo importante era ese reconocimiento, que haremos un acto durante las próximas semanas para realzar la figura de ese alcalde republicano, y creo que, bueno, que no costaba nada quitar esa bandera, la he quitado, no me duelen prendas admitirlo, recojo vela, pero que salga adelante, que salga adelante y que se le reconozca a este hombre que dio su vida por Benalmádena, porque al final la dio y su familia, pues... ¿Cualquiera diría que tenemos un alcalde socialista en Benalmádena? Permítame un poco la... No, sí, una petición vecinal y tal, y habiendo hecho ese gesto de generosidad, como usted dice, para que no ofenda, no molesta a nadie, pues yo creo que, bueno, ahí está y lo veremos. Alcalde, el otro día nos dieron una buena noticia, yo lo voy a llamar compañero así de corporación, compañero de trabajo y compañero de gestión, me refiero a Bernardo Jiménez, el portavoz de Ciudadanos, bueno, que fue quien nos anunció, junto con la gerente de Eva Fortes, bueno, pues que la ampliación de la línea de autobús para Santa Ángelo Norte, ¿no? Eso, bueno, pues una parte que estaba muy incomunicada y que, bueno, pues una gestión que está ahí y que, bueno, a lo mismo, que seguimos mejorando la calidad de nuestros vecinos porque se pueden desplazar con más facilidad y más comodidad, ¿no? Sí, pero además, antes de entrar en el tema, te diré que Bernardo, además de ser compañero de corporación, creo que ha entendido la política de otra forma, como se estaba haciendo. ¿Otra forma de gobernar? Otra forma de gobernar, quizás porque ellos decidieron democráticamente permanecer en la oposición, pero desde la oposición no han cejado ni un solo momento en proponer y en articular mecanismos para que podamos sacar determinados asuntos adelante y uno de ellos es precisamente este, ¿no? Él que es consejero delegado de una de las empresas municipales, me consta que ha puesto todo su empeño en que esa... Eso fue una petición desde el gobierno municipal, nosotros queríamos, deseábamos que esa línea de autobús llegase a Santa Ángelo Norte porque era una petición vecinal y él se ha dejado la piel en conseguir ese acuerdo con el consorcio de transporte y ya es una realidad, para mañana sábado empieza la línea a llegar a Santa Ángelo Norte y bueno, las familias que tengan niños en el colegio, pues mira, a las 8 y media será el primer autobús hacia Arroyo de la Miel, ¿no? Con lo cual parará en el colegio y bueno, es una ventaja importante estar conectados por transporte público, ¿no? Decía él, volviendo al tema que usted se acaba de referir, que colaborar, trabajar y se hace falta fiscalizar. Hombre, pero si es que yo estoy más tranquilo así, si es que no tenemos nada que esconder, nosotros trabajamos abiertamente, las puertas de la alcaldía están abiertas, Paco, tener a alguien en contra criticando por criticar no tiene sentido, eso es una pérdida de energía. Usted dice, ven tú aquí arriba el hombro y ayúdenme a hacer lo que estoy haciendo y si tú crees que se puede hacer mejor, venga, lo propones. Pero es lo mismo que le he dicho al Partido Popular y lo mismo que le he dicho a vecinos por Benalmadena o a Costa del Sol si puede. Tenemos que trabajar por el pueblo, yo creo que el tiempo de la confrontación en esta legislatura ya ha terminado, la gente está muy cansada de los políticos confrontando constantemente. Gestión y sacarte más adelante. Claro, claro. Yo sé que alguna vez yo soy el primero que se indigna por determinadas actitudes, ¿no? Pero es que no entiendo que estemos trabajando 18 horas al día por sacar adelante un proyecto y que te venga alguien y te critique por el punto sobre la I, ¿no? Vamos a ser serios, vamos a trabajar y vamos a proponer, ¿no? Entonces ocurría algo parecido con la... Sí, que el hecho de lo que... A ver, alcalde, lo voy a decir muy coloquial a ver si me sale y me puedo equivocar porque me da muy bien equivocarme. ¿Que esto de los buenos y los malos, no? No, ya voy a decir eso, ir alcalde de los 25 contactos. Precisamente. Se propone una gestión, usted tiene capacidad para hacerle, pues venga usted aquí, forma parte del consejo de ese grupo de trabajo, pues vamos a sacar adelante. Alcalde, llegamos hasta el final. Tengo dos temitas que no me da tiempo, pero los puedo hablar con usted la semana que viene. Lo que sí, para finalizar, lo del Halloween. ¿Usted se disfraza de vampiro, de algo que...? Yo no me suelo disfrazar. No, no, porque... Bueno, no le he hecho nada. Un poco la broma, la licencia, hombre. Sí, sí. Nos daremos una vuelta por el pueblo, iremos a ver... La verdad es que la idea es que es muy buena, ¿no? El fomentar el... La idea ha sido muy buena y además este año para las arcas municipales ha supuesto un importante ahorro, tengo que decirlo, un buen trabajo de la ciudad. Los empresarios, ¿no? Sí, bueno, va a hacer efectivamente, se va a cobrar una pequeña entrada. Ah, bueno, sí, claro. Y va a sufragar la parte que el ayuntamiento aportaba. Pues sabes que usted el otro día una señora me dijo, pues me parece muy bien. Digo, señora, ¿usted quiere pagar? Dice, no, te lo voy a explicar. Es que todo gratis, ¿no? No, 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 pero verás, me llamó la atención. Yo me sorprendió que me dijera que quería que si cobran una cantidad muy asequible, si efectivamente entras una vez y si quiere entrar otra vez, tienes que pagar otra vez. ¿Pero qué ocurre? Que una vez que has entrado ya, pero es que el año pasado había cantidad de gente joven, cantidad de gente que pasaban una y otra y otra y había gente que no podíamos ni pasar. Claro, efectivamente. Y usted me ha convencido con lo de pagar. Sí, sí, yo creo que es una buena idea y bueno, también es que ojalá, si pudiese... Me llamó la atención, mira, pero entiendo que los tiempos que estamos... Precios populares... Algo asequible, efectivamente, asequible y que salga adelante. Bueno, pues que vaya usted al pasar el terror con lo suyo. Allí te espero, Paco. Allí te espero, porque asustará más de alguien. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Paco. Que tenga usted una buena semana y hasta el próximo viernes. Buena noche. Señores, millón de gracias, ya saben, el viernes aparecemos y luego se repite durante todo el fin de semana. Hasta el próximo viernes. Gracias.